Un país fascinante en cuanto a naturaleza, naturaleza totalmente virgen. Y la verdad que me ha sorprendido la variedad y cantidad de fauna que hay, especialmente las aves, que ha sido en lo que nos hemos centrado y lo que hemos venido a ver con estos senderos. Y sobre todo el colorido de esas aves, será maravilloso. Es rojos, azules, verdes, brillantes, como una gama muy amplia. Claro, eso en Europa no lo vemos, no estamos acostumbrados a ver tanto color. Hola, hola. Obviamente tiene el número más grande del mundo, acercándose a 1.900 hasta podría llegar a 2.000 especies en el futuro. También hay el endemismo, que es muy importante. El endemismo, que es un endemismo más grande de cualquier otro país. Está por ahí con Perú y Brasil, pero creo que Colombia sí les gana un poco en ese aspecto. Y también, o sea, todos los valles, los hábitats diferentes. O sea, tienen Chocó, tienen Amazonía, tienen Magdalena, el aire del Cauca, es casi como interminable. No sé, uno podría venir 20 veces y encontrar algo diferente. Bueno, hay muchos distintos hábitats y muchas especies endémicas. Y una infraestructura buena y una gente que está súper amable, súper interesada en hacernos sentir bienvenidos. Y la comida está buenísima y el clima también está bueno. Bueno, si les gustan las aves, hay que venir a Colombia, seguro. Y hay unas especies que no se pueden ver en otros lugares. Y también hay que hacer un paseo por todo el país para ver los diferentes hábitats y las especies distintos. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido a mí todo el tiempo, es que porque ustedes tienen el mayor número de especies del mundo, son muchas veces considerados como un país pinnado, uno de los últimos que debería ir a más experiencia más allá. Y también, antes de venir aquí, con mi primera vez en Sudamérica, I was quite daunted at the prospect of coming here. And I realized that you can cover the whole spectrum, from absolute beginners to top-notch experienced birders. You must market to them all, yeah, and you can meet all their requirements. It's not just the top listers that you need to go for. Yo, yo, yo. Y yo, yo. Gracias.